hola hola amigas jardineras bendiciones para todas ustedes amigas y amigos jardineros miren voy a hacer un coquedama con estos helechos estos helechos son de árboles que se pegan en los árboles por lo que el árbol tiene bulgón y voy a hacer un coquedama con ellos vamos a ver qué tal me sale estas otras plantitas también son de árboles también los voy a estar poniendo ahí igual con ellos así y miren esto también me encontré en un árbol caído que estaba prendida estas plantas parecen como anturios por las raíces pues yo digo han de ser anturios de hoja no más familia de los anturios precioso me gustan porque me encantan las plantas verdes también se prenden en el musgo miren pero a ellos si los voy a estar poniendo en la tierra tierra con hoja porque así los encontré al más grande así mis amigas jardineras miren aquí no sé si ustedes me vean bien ahí ya vamos a hacer una camita de musgo y ahí vamos a estar poniendo un poquito un poquito de tierra un poquito de tierra un poquito de tierra humedad ah ya me ya me vi con un poquito de hoja porque a ellos les gusta este sustrato ahí las ubiqueo y ahí le pongo más musgo y le voy haciendo una especie de de bola y vamos a estar amarrando con este hilo y vamos a estar amarrando para que se sostenga el musgo le damos le damos la vuelta así que me disculpan amigas y le damos la vuelta quedamos estamos haciendo experimentos y va quedando ustedes pueden poner cuáles quieran, clases de hilo y de color, ay amigas, estoy 10 con esta gripe que no se me pasa ya entonces a lo último le hacemos un pequeño amarre y perdemos el hilo en uno de los amarros vean mis jardineras ahí está mi famoso Kokedama en el musgo, ellos no van a a ponerse espejos, se van a poner bonitos y le vamos a ubicar algo para guindarlo y cuando ya veamos que el sustrato esté bien seco lo sumergimos al agua para que se hidrate y nuevamente lo colgamos que les pareció mis jardineras este Kokedama hermoso y vamos a plantar vamos a plantar con hojitas vamos a estar poniendo hojitas harta raíces harta raíces tal como ver a un antiguo igualito ahí se acomoda precioso y a este otro ahí y vamos a estar rellenando con hojitas hojitas y poquitas tierra porque así lo encontré con hojas y palitos descompuestos con hojas y palitos descompuestos listo listo jardineras ay disculpen que se movió la mesa donde estoy poniendo las plantas así quedó mis amigas miren el Kokedama y la plantita Anturio precioso mis jardineras espero les haya gustado esta idea del Kokedama muchas bendiciones cuídense y nos vemos en un próximo video gracias gracias Gracias.